Hay más economía, y además con la educación, hay un país más, porque puede tener más financiación con los Estados Unidos. ¿Y en la educación para el municipio? Pues sí, pero para incrementar el municipio, hay la autoridad del Estado al país. ¿Quieres que en el municipio haya más becas? Pues sí, porque hay niños que tienen la educación, la educación, la educación, la educación y la educación. Muy buena luna, con propiedad de tiempo.